Ay amor, dime como debe ser, arrancando este deseo que no me deja ni comer Dime tanto no te veo, dime como debe ser, te amo y te venero Tienes tu realidad, mis sueños más que vos Amor te tiendo mi mano, te olvides de él, sabes que yo te amo, no te llamo ni de él Ahora si comencemos, te haremos lo que yo no tendré ni un centavo Las sueños son de querer, yo te conozco siempre, desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor, de ellos que hasta me han desado Ay amor, dime como debe ser, arrancando este deseo que no me deja ni comer Dime tanto no te veo, dime como debe ser, te amo y te venero Eres tu realidad, mis sueños más que vos Música 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 Música